Hola, soñador, soñadora, me alegra que estés aquí. Soy Javi Gámez y juntos vas a descubrir el gran secreto. Javi iba a hacer videojuegos. Pues sí, lo que me faltaba ya, meterme en el mundo de los videojuegos. Tuve a punto, a punto, a punto, a punto. Y quiero enseñarte alguna de las pruebas que hice para que veas un poco cómo se trabaja la animación de videojuegos. Ah, que no solo te contentas con dibujar, escribir y animar, sino que además también programas videojuegos. Eh, bueno, lo intenté, lo intenté. Y no me salió del todo mal. Eso es lo que le cuentas a tus amigos. Sí, eso es lo que le cuento a mis amigos. Y ellos se lo creen porque me aman. Eso es lo que te dicen para que seas feliz. Sí, me mienten porque me amo. Como ya sabes, tengo un máster de dibujo y animación 2D en la escuela Animoon 3D, donde enseño todo lo que hace falta para ganarte la vida con aquello que más sueñas hacer, que es dibujar o animar. Y hasta hace unos 3 o 4 años, la animación que dábamos era una animación muy enfocada a las series animadas de televisión. Y utilizábamos una técnica que era el cutout. Que has visto en casi todas las series occidentales que consumes, los Simpsons, Gumball, Gravity Falls, Hora de Venturas... Todas utilizan esta técnica. Es una especie de animación 2D clásica, pero limitada, donde se reutilizan muchísimo las cabezas, las caras, las poses, las bocas... Todo. Y no sé si fue el año de pandemia o la anterior, decidí que quería cambiar. Quería mejorar el máster. Porque, claro, hacerlo bien no es suficiente, ¿no? No, no, hay que hacerlo maravilloso. Cada año mi máster es distinto al anterior. O sea, yo no sé cómo me lo monto... Mal. Sí, me lo monto mal. Porque cada año estoy cambiando cosas. Es supuestamente mejor. Los alumnos se van contentos y maravillados. Por lo tanto, yo supongo que será mejor. Sí, eso es lo que te dicen también. Sí, porque me aman. Sí, ya, claro. Bueno, lo que sea. Yo soy así. Yo, si hago las cosas siempre de la misma manera, me amo. Así que mi idea era dar el salto a la animación 2D. A la animación clásica, clásica, clásica de las películas de Disney clásicas y alucinantes. Ya, tus ganas. Sí, mis ganas y la de los alumnos. Pero la escuela ya iba en la dirección de los videojuegos, es lo que lo está petando. Así que queremos tirar por ahí. Y entonces yo me planteé... Vale, animación para videojuegos. Animación 2D de videojuegos de plataformas, por ejemplo. Y me pareció algo muy, 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 muy interesante. Así que ni corto ni perezoso, me fui a aprender Unity. Unity es uno de los programas que más se usan, sobre todo en los videojuegos indie, para programar videojuegos. Y estuve aprendiendo las nociones para programar un juego. Uy, programar, como mola. Pues programar mola, sí. Porque puedes dar vida a tus dibujos. A ver, como escritor, das vida a personajes con tus palabras y es maravilloso. Me encanta. O sea, es una de las cosas que más me encanta hacer. Cuando dibujas esos personajes, de pronto, además de tener una historia y una personalidad y estar vivos en esas páginas, de pronto ves su imagen y es como... Ay, ay, Dios. Ay, que puedo verlo. Hago su diseño y es increíble. Pero luego, cuando lo animas, de pronto es... Está vivo. Tiene vida. Lo ves correr, sufrir, saltar, alegrarse, llorar. Y es como... Madre mía. Pero cuando lo programas y tú manejas ahora a este lado, ahora a este, y tú controlas ese personaje que está vivo, que está animado, es otro level up más. Entonces, me encantó la idea. Dije, vale, pues necesito hacer pruebas de esto. Conseguí aprender programación, porque aunque no te lo creas, me encantan las matemáticas. Acabas de perder 3.000 suscriptores de golpe. Vean, sí. El caso es que aprendí lo suficiente como para hacer un movimiento muy básico del personaje que vas a ver. Y creé un juego que se llamaba Light of Darkness. Era una especie de juego 2D de plataformas con un concepto muy parecido al videojuego de gris, que es en blanco y negro. No, no es en gris. Estaba hecho en acuarela con una chica que iba descubriendo un mundo súper, súper, súper bonito. Es un juego en el que no haces absolutamente nada. Y aún así, mola e increíble. Es alucinante. Muy recomendable. Bueno, pues quería hacer un videojuego más o menos así. Donde las mecánicas de movimiento eran lo más importante y lo chulo era descubrir el mundo. Además, inventé una historia muy chula, muy chula, muy chula de autodescubrimiento, donde el juego se iba adaptando a ti en cada nivel. Y eran cuatro niveles donde descubrías quién eras y por qué hacías las cosas. Sí, sí, todo a tu estilo. Pretencioso y filosófico absurdo. Pues. Pero aún así, entretenido y maravilloso. Y esta era la protagonista del videojuego. Le hice todas las dinámicas que se me ocurrieron. En este caso, pues simplemente son las dinámicas básicas de cuando el personaje no hace nada, que está respirando. Vale, le haces una mecánica básica de respirar. Y bueno, quería que se diera la vuelta. Y una cosa que a mí me obsesionaba desde los años 90, cuando vimos el primer Prince of Persia, que la animación estaba muy chula porque tenía transiciones. Y que es muy, 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 muy difícil de programar, sobre todo para un novato o para mí. Normalmente tenemos un personaje que anda, clic, 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 clic. Y luego lo que hacen los programadores es, pac, le dan la vuelta y clic, 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 anda hacia el otro lado. Lo difícil es que haya una transición entre un andar y otro. Vale, como lo que estás viendo aquí, que cuando está corriendo, yo quería que cuando estuvieras yendo hacia la izquierda y dabas hacia la derecha, de pronto, pac, no se invirtiera el personaje y fuera de un lado a otro sin hacer nada. No, quería una transición. Quería que realmente derraparas, se diera la vuelta y siguiera corriendo hacia el otro lado. Eso es algo que me encantaba del Prince of Persia y yo lo quería aquí. Fue una de las cosas que más, 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 más me costó hacer. Por ejemplo, el salto estaba aquí, ahora mismo está animado muy cutre con Premier, así que el salto es muy pic, pic, porque las curvas de animación en Premier... Pero solo para que veas un poco, sobre todo el personaje, como las dinámicas se saltaban de un lado a otro o saltaban también estando en reposo, ¿vale? Porque tienes que hacer todas las animaciones y sobre todo algo muy, 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 muy importante en los ciclos de animación es que el personaje empiece y acabe en la misma posición, como por ejemplo el ciclo de vivir y de morir. Porque podías morir en el videojuego, pero luego revivía. Así que me encantaba el concepto del personaje, más tenía una historia muy, 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 muy chula de que eran unos huesos que de pronto había una especie de gelatina X que lo recomponía. Y los huesos seguían estando ahí y los seguías viendo, pero el personaje era una reminiscencia de alguien que había muerto. Ya, como si a estas alturas ya le importara a nadie. Me importa a mí, a este personaje me importa a mí. Pues fíjate en las animaciones que yo le iba haciendo, que sobre todo, como ves, lo importante sean los ciclos. Que empiecen y acaben de la misma manera. Y así te permite que cuando el personaje va de un lado a otro, los movimientos se encadenen porque la primera y la última pose son siempre la misma. Entonces puedes saltar, correr, morir, caer o lo que sea. Por ejemplo, aquí tenemos el está quieta, echa a correr y para y se vuelve a quedar quieta. Y una cosa que también me costó bastante fueron las partículas del pelo. Yo quería que el pelo fuese dejando ondas y partículas. Y todo esto está animado a mano. Hecho con un programa que es el que utilizaba antes, que era el turbo. Otro de los movimientos que se me ocurrió era el sprint. Cuando le dabas clic, clic, doble clic ahí a correr, quería que hiciera un pequeño sprint porque había momentos en los que el tiempo era muy importante y tenías que llegar corriendo a algún sitio. Y si no llegabas, no conseguías finalizar el nivel. Y por último estaba la barrera. La barrera que protegía al personaje cuando había elementos que caían o había dinámicas que la empujaban hacia atrás. Pues ella podía crear una barrera que le permitía protegerse de daños ajenos. Y por supuesto, cómo no, el disparo. El disparo podía destruir distintos elementos. Podían ser barreras o podían ser enemigos. Entonces ella creaba su barrera protectora y luego lanzaba esa barrera contra los enemigos y los destruía. Vaya currazo que te pegaste para nada. Para nada no, porque yo lo disfruté un montón y ahora tú puedes disfrutarlo conmigo. Y sí, algún día me encantaría volver a meterme en este proyecto, pero me encontré que las cosas que yo quería hacer, porque el mundo se movía de una manera bastante diferente a cualquier otra cosa que hayas visto en ningún videojuego, y mis niveles de programación llegaron a un límite. Ya necesitaba un programador de verdad para hacer eso factible. Y al final en el máster decidí que no quería tirar por los videojuegos porque la animación 2D es muy limitada, son solo ciclos y ciclos y ciclos, y no está la interpretación, la parte de hacer creíble a los personajes. Así que lo deseché y nos metimos de lleno, que llevamos ya los últimos 3 años, en animación clásica, 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 haciendo cosas maravillosas y fantásticas. Y eso es todo. Fíjate las cosas que hago en mi tiempo libre cuando nadie me ve. Bueno, cuando nadie te ve también haces otras cosas de las que eché. Sí, hago otras cosas, innombrables e impugnales. Eso lo has dicho tú, porras. Vale. Bueno, pues para que veas lo importante que es llenar tu tiempo libre de cosas maravillosas y que te alucine. Porque al final eres una persona creativa y necesitas crear. Pasarte las horas muertas con la Play está muy guay, está muy chulo, hazlo por supuesto, pero no todas las horas muertas. Haz cosas que aunque al final no vayan a ningún lado, da igual, has estado dibujando, has estado soñando, has estado animando, porque eso es lo que eres. Eres una soñadora, un soñador. Bueno, pues sueña. Sueña en dibujos, sueña en palabras, sueña en animaciones. Y nada, espero que te haya gustado. Recuerda que hay un montón de vídeos en el canal donde puedes ver todas las locuras que hago o donde puedes mandarme tus dibujos completamente gratis para que te dé consejos de cómo mejorar esos dibujos. O también puedes comprar mi libro, curso de diseño de personajes de la editorial Anaya, donde aprenderás todo para hacer personajes tan increíbles, alucinantes y moloméricos como este. Me despido, pero no sin antes decirte recuerda. Recuerda, nunca dejes de soñar con la persona en la que deseas convertirte. Y sin importar los oscuros que parezcan los tiempos en los que vives, lucha muerte con la vida por aquello en lo que crees. Porque al final del viaje, será lo único que realmente merezca la pena recordar. Te lo dice Javi Gámez, el soñador. Despierta y empieza su plan.